Música El Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán se encuentra en la zona noroccidental de la ciudad de Cusco. Actualmente cuenta con cuatro circuitos turísticos, Sacsayhuamán, Kenco, Pucapucara y Tambomachay. El Parque Arqueológico de Sacsayhuamán reabre sus puertas para todos los visitantes que deseen conocer esta maravilla. Para ingresar a los parques arqueológicos debes registrarte en la plataforma web parques.culturacusco.gov.pe y consignar los datos solicitados. Una vez realizado tu registro ya podrás disfrutar y visitar los parques. El Parque Arqueológico de Sacsayhuamán estará abierto de lunes a sábado de 9 a 3 de la tarde. Y para evitar aglomeraciones solo se permitirá máximo 10 personas por grupo. El tiempo de recorrido es de 30 minutos. La salida será por el sector de Cruz Moco hasta llegar al estacionamiento vehicular del sector de Rumipuncu. Nos encontramos en la puerta de Yaoyipata del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, donde daremos inicio al primer recorrido después de la cuarentena. También vamos a conocer los protocolos de seguridad para que tu visita sea más segura. No olvides llevar bien puesta tu mascarilla. Si necesitas usar los servicios higiénicos hay dos filas, una de varones y una de mujeres. Recuerda siempre mantener la distancia de un metro y medio. Siempre tienes que mantener la distancia. Ubícate en los círculos marcados en el piso. No debes tocar las paredes ni las barandas, porque puedes contaminarte. Aquí se te tomará la temperatura y desinfectará las manos. Bienvenido adelante. Al ingresar no olvides traer tu DNI. Después de estos protocolos puedes empezar tu visita. Una vez autorizado tu ingreso, deberás evitar en absoluto tocar cualquier superficie. Sean elementos pétreos, soguillas, parantes, señaléticas y otros. No debes ingresar al parque con alimentos y bebidas, y tampoco con mascotas. Como parte del recorrido y para evitar aglomeraciones, se ha cerrado el mirador. Pero puedes acceder al mirador de Cruz Moco. Todos los residuos sólidos deberán ser evacuados por los mismos visitantes, para lo cual deberán tener mayor cuidado y responsabilidad con ellos. Los visitantes deberán permanecer en los circuitos el tiempo establecido para evitar aglomeraciones con otros visitantes. Hemos tenido la visita de Tiresa, el subprefecto y otras autoridades, las autoridades policiales, para verificar la implementación de planes de seguridad que tenemos. Y menos mal, está todo completo. Estamos ya listos para recepcionar el turismo. Tenemos un protocolo de visita, el cual tiene que cumplirse, obviamente esto se va a hacer difundido también, en el cual estamos estableciendo circuitos. Por el momento tenemos circuitos de Yauyipata, que el ingreso por Yauyipata, pues ingreso y salida. Tenemos otro ingreso por Rubipunco, que también va a ser ingreso y salida. Entonces, de tal forma, estamos clausurando algunos accesos, algunos circuitos, para evitar cruces y aglomeraciones. Entonces, un poco pensando siempre en la salud, pensando en esos espacios, podemos generar focos de infección. Por el momento, el circuito que aún no vamos a aperturar es el circuito que va hacia Cocha y Suchuna. Ese todavía no vamos a abrir, por cuanto por la seguridad también que los campesinos bajan por ahí. Y también la gente va más por el rodadero y generaríamos un problema, y por el momento todavía no estamos abriendo eso. Tenemos un punto de control en Pugro. Los carros ya no van a ingresar hasta Rubipunco, solamente en Pugro. Desde Pugro, el visitante va a ir caminando, bajando hacia Rubipunco y para hacer el circuito, y subiendo por Tiu Punco y darle la vuelta por el cruce de Sarsegama. Es un circuito interesante. Obviamente, nosotros tenemos que cumplir los protocolos, con la visita. No podemos llevar animales, no podemos llevar comida. Va a ser, el visitante va a estar en constante movimiento. No podemos estar sentados, no podemos estar echados en los pisos. Eso es eso. En las fotografías que en ciertos espacios se tienen que tomar, igual serán con al distanciamiento. Y en el ingreso, igual, nosotros tenemos todos los protocolos de poder controlar la temperatura y también los servicios que están implementados. Por lo tanto, esperamos que la población respete estos protocolos, respete las restricciones que hay dentro del parque. También hay que entender que estamos en un santuario, un sitio importante y también a la parte de nuestra salud. Entonces, creo que esperamos, apegamos a la comprensión también a los visitantes que cumplamos. Creo que esta coyuntura vivimos ya un buen tiempo. Ya sabemos, cada uno comportarnos igual. Espero que en Sarsegama, en donde el tiempo de visita podamos poner en práctica y todos estemos tranquilos. La Dirección de Cultura de Cusco garantiza una visita segura. Cumple responsablemente los protocolos para que disfrutes de este parque. Cumple responsablemente los protocolos para que disfrutes de este parque.